Llorando Ella se va con los suyos Y yo me quedo sin ella Por andar de comparado Ella se va y no lo siente Y yo lo siento en el alma Como se siente un guayabo Mañana cuando se vaya Se quedará en la majada El caballito encillado De llevarla a los cederos Donde nos dimos los besos Que otros novios nos han dado Donde grabamos los nombres De una mujer y de un hombre En las ramas de un guayabo Llorando Se queda el monte Cuando se marchan los amos Llorando porque los montes Lloran como llora un hombre Cuando se va quien amamos No me traigas mal guarapo Ni me digas que regresas Eso tú no lo has pensado Otro más que se equivoca Por creer que aún no le toca La hija del hacendado Mañana si es que regresas Con un muchachito Con un muchachito de otro Pa' que lo enseñe a bragao Lo llevaré a la sabana Pa' que aprenda el buen camino Y nunca el equivocado Y lo enseñaré a quererte Pa' que comparta conmigo Este amor en guayabo Cuando se mueve a la voz La hija del caer Y nunca el conocen Lo llevaré a la luz La hija del caer Con un muchachito Pero lo llevaré a la luz